Suscríbete al canal Hoy voy a hablar sobre un tema tanto controversial, sí Sobre la libertad de expresión ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gran! ¡Ay, original tema! Sobre la libertad de expresión y el respeto Tú puedes decir absolutamente todo lo que quieras Tienes el derecho, es cierto Puedes hablar sobre nacionalsocialismo Puedes hablar sobre matar animales Puedes hablar sobre... Lo que se te da la gana, en serio Puedes hablar sobre matar indígenas Puedes hablar sobre que Hitler es la ley Puedes hablar sobre que matar negros es genial Puedes hablar sobre que matar rusos también es genial Puedes hablar sobre... No sé, hay cualquier cosa asquerosa y horrible y funesta que se te ocurra En serio, debes hablar sobre el derecho Bueno, eso sí No esperes que los demás respeten sus porquerías E incluso, sí tienes buenos argumentos, muy buenos Que dicen, puta madre, esto Soy el puto Aristóteles El puto Platón de la nueva era No esperes que la gente te respete Espera que te respeten en tu persona En tu calidad de ser humano En tu capacidad de... En tus capacidades intelectuales En tus... En lo que eres, un ser humano Pero no esperes que te respeten en tus ideas ¿Por qué? El respeto... Es una... El respeto a las ideas Se escucha bonito, ¿no? Por eso es basura de los progresistas Y de los... De los progresistas O bueno, por ahí de los giliprogres ¿Por qué? Simple y sencillamente No podemos respetar a todas las ideas Así de simple, así de sencillo ¿Por qué? Porque hay ideas buenas Como las de desarrollo social Como las que respetemos a la gente de... Diferente color de piel Porque también son seres humanos Respetemos a la naturaleza A la vida animal Respetemos... Miremos el ambiente Este... Usa condón Pero también hay malas ideas Como por ejemplo Las que ya mencioné antes Las de nacionalsocialismo Nacismo Maltrato animal Islamismo Eso es una pésima idea Bueno, en serio Es cagante El Islam O sea El cristianismo todavía vale No No, no, 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 no Y que consume drogas Bueno Consume drogas Puedes hacer de tu vida La porquería Lo que tú quieras Pero por favor Tú Tú Hazte de tu vida No 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 vengas a decirle A los niños No vengan droguense O a tus amigos Vengan droguense Si tú vas a llevar A tu vida a la mierda Hazlo tú solo A la cara Por favor Si uno Uno no Necesita droga Si uno no quiere droga Y si uno No conoce la droga Bueno Todos lo conocemos Pero si uno No quiere Podrirse a la vida O sea Déjame en paz Y por favor En fin Nos estamos poniendo el tema Pero Exceptémoslo Hay mala idea Hay mala idea Y si seguimos Con que con estas ideas Tarduren Que seguimos Con que con estas malas ideas Sigan su camino Sigan su curso Oye Por favor Entonces no hemos avanzado Nada ¿Desde cuándo? ¿La edad media? El intelecto humano No ha avanzado Desde la edad media O sea Sigue mezclándose Con ideas patéticas O sea Con esa basura De la pseudociencia Y de los karmas Que 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 el mal humor Que mi condición física Depende sobre Los gases intestinales Que fluyen A través de la energía De mi cuerpo O sea De las mamadas Por favor Oiga La humanidad Va para adelante No va hacia atrás O no va hacia atrás O se estanca Por favor Esos son tipos de ideas Que no debemos tolerar O sea O sea No debemos Aquí engañando a la gente Con ideas Que son absurdas Que son basura Las ideas Nasen para ser destruidas Las ideas Nasen para ser atacadas Hay cuántas ideas azuras Y cuántas de esas patéticas Que ya han sido desmentidas Por unero Destruidas Una y otra vez Machacadas Hasta la Hasta el cansancio Todavía se mantiene Porque hay gente Pendeja Gente idiota Que piensa Que Que debemos Despertar De las ideas Oiga Por favor O sea El ambiente De la tolerancia Ok Si Es bonito Es tu Bla, bla, bla Florecita Ya, 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 ya Voy para el campo Pero por favor La tolerancia absoluta Es absurda La tolerancia absoluta O sea No Porque entonces Significaría La tolerancia absoluta Significaría Que debemos tolerar Que nos Que nos secuestren Que debemos tolerar Que nos Que nos Este Que nos Violenten Que debemos tolerar Que nos Golpeen Que debemos tolerar Las ideas Totalmente Retrocidas Retógradas Venenosas Y Anti-humanistas Y Anti-naturalistas No se puede Simple y sencillamente No se puede Si tú quieres Criticar algo Una idea Hazlo Está bien Estás en tu derecho Si tú quieres Hablar mierda Está bien Estás en todo tu derecho Pero no te enojes Si alguien te dice Y te dice Que todo lo que piensas Que todas tus ideas Es basura Y esto va también Para los cristianos Toda su religión Es basura Es basura Es porquería Para mí eso es Y yo tengo absoluto Y totalmente derecho Todo el puto derecho Al universo A decir Que su religión Es una mierda Si a mí me parece Pero también Debo de manejar El respeto Hacia ustedes Cosa que muchos de ustedes No, no hace O sea Yo digo La religión es una mierda Dios no existe Y tú vienes Y me dices Oye idiota Gordo de mierda Gilipollas Mentalero Ateo Estúpido O sea Que uno me está atacando Con argumentos Como ya te lo hice Tú estás atacando Me está atacando Mi persona Mi calidad Estás rebajando Mi calidad de ser humana Por mi nacionalidad O por mi O por mi forma de hablar O por mi ofrenda física O lo que sea O sea Si vas a respetar Respeta a la persona Porque eso En realidad Es lo que vale Porque En este mundo Esa persona Este mundo Es físico Este mundo Quieras o no Es material Y debemos Respetar lo material ¿No? No te gusta Que la cosa sea material De la cosa espiritual La cosa es espiritual Porque todo lo que tocas Todo lo que palmas Todo lo que sientes Todo lo que observas Todo lo que sabes Que existe Y te corroboran Que existe Tienes que No necesariamente Respetarlo Pero si darle Más importancia A las cosas Que no puedes sentir No hay cosas Que no puedes tocar O las cosas Que no puedes corroborar Científica O Científica O Objetivamente La existencia Por ejemplo Yo no Yo no puedo Respetar Tu idea Sobre que El pote de basura Debe usarse Debe usarse Para cagar Pero yo te debo Respetar A ti O sea Como dijo Carlos Abacero Los que piensen En la inmortalidad Del cangrejo Debe usarse Debe usarse Para poder dar paso Vamos a tener ideas Yo Debe usarse Y todos Los que Estén de acuerdo Conmigo Kevin Y los que no También Y los que Sean nazis Siguen a fumar Por putos Soy un maldito Soy una maldita Contradicción andante Que